Agenda 2030. Objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos es el Objetivo 7 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nuestra vida cotidiana depende de servicios energéticos fiables y asequibles para funcionar sin trabas y de forma equitativa. Su falta es un obstáculo para el desarrollo humano y económico. Falta mucho para cumplir el objetivo, pues una de cada cinco personas de la población mundial vive sin electricidad. Además, la quema de combustibles fósiles que se realiza para generar electricidad produce gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y perjudican el bienestar de la población y del medio ambiente. Para cumplir con el objetivo de energía asequible y no contaminante, los países pueden acelerar la transición, invirtiendo recursos energéticos renovables, priorizando las prácticas de alto rendimiento energético y adoptando tecnologías e infraestructuras de energía no contaminante. La CNDH defiende y promueve que la energía sea limpia y asequible y, lo más importante, que esté al alcance de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.